Bienvenida a bordo. Viajen en la compañía de aviación Aéreo Salvador. Soy Camila. Y soy Camila. Y somos vuestras azafadas por este viaje. ¿Cuál es su destinación? La destinación de hoy es El Salvador, un país de América Central entre el Guatemala y las Honduras. Para ustedes, voy a hablar un poquito de la geografía de este país y de su historia. Primero, el correcto nombre de este país es República de El Salvador. Y hay más de 6 millones de habitantes. Es situado en el sur del Océano Pacífico. San Salvador es la capital. Y la gente habla en español. Pero solo un pequeño porcentaje de la gente habla en inglés. Entonces está bien para practicar su español. Después, un aspecto bien importante del país es su historia de los pueblos mayas durante la época prehispánica y clásica. En estas épocas, dos tipos de civilizaciones vividas en El Salvador, los Teotihuacán y los mayas. Estas civilizaciones vividas en pirámides que hoy son ruinas en memoria de estos pueblos. Por ejemplo, hay Casablanca, San Andrés, Tazuma, Caguatán, que fueron sitios de habitación de los Teotihuacán. Pero la más popular, Joya de Zeren, fue una civilización maya que sufrió de la misma catastrofe que Pompí. Este sitio fue destruido por la erupción del volcán Caldera. Hay 1400 años. El Salvador, pero quiero ir a México. Hay nada que hacer en El Salvador. En El Salvador, hay una playa que tiene arena negra. El nombre de esta playa es Costa del Sol. Al oeste del país, hay un parque nacional que se llama Parque Nacional de los Volcanes. Visita el Parque Nacional de Montecristo, donde puedes ver variados animales, pájaros y plantas. Hay nueve rutas de turismo en El Salvador. La ruta del café. La ruta de Boquerón. La ruta artesanal. La ruta de paz. La ruta colonial y los volcanes. La ruta sol y playa. La ruta de las flores. La ruta arqueológica. Y para terminar, no olviden de visitar estadios famosos. Originalmente, nombrado como Estadio Nacional de San Salvador Flor Blanca, el Estadio Nacional Jorge Marco González fue construido en 1932 bajo el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez con el propósito de desarrollar los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1935. Hola, Gopo. ¿Quieres algo a comer? Es como la típica salvadoreña. Sí, Bautiz, me muero de hambre. Gracias. No sé qué tomar. ¿Me ayudan? Sí, claro que sí. Te recomiendo tamales y tortillas. Los tamales son una comida típica de la América Latina. Es como maíz, limón, chile y no sé qué más. Qué bueno, qué bueno. Tamales y tortillas, por favor. Gracias. Aquí está el marín de pía. Qué interesante. ¿Quieres probar tamarino? Sí, lo hago. Tamarino es una fruta. Está muy rica. Gracias. Ya. Esto es una chicha. Es una bebida actualizada de maíz. Me gusta. ¿Te gusta? Sí, claro. ¿Quieres probar algún otro típico de El Salvador? Sí. Ah. Qué bueno. Ahorita regresa. Espérame un momento. ¡Esta falta! Por favor! ¿Qué hay? Es posible. ¿Quién es una bebida de pasos? Claro, por favor. ¿Quién es una bebida de pasos? Claro, por favor. Primero, típico de la respuesta. Sí, 사람이. Plugle, para cause de un principio. Pulesg prisoner salón, Vámonos. Baila. Traducido porliyor. ¿Te gustaron los bailes? Sí, claro. Son bailes típicos de El Salvador. Una se llama La Danza de Huertura y la otra se llama La Baile, El Baile Folclórico. ¡Qué bueno! Me gustan esos bailes. ¿Me quieres hacerlo otra vez? ¡Claro! ¡Arre! ¿Qué? ¡Un recuerdo! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! Como después de la noche